la cornamusa de las tierras altas es un instrumento perteneciente a la familia de instrumentos de doble lengüeta este instrumento tiene un sonido brillante y de carácter nasal a continuación se mostrará el rango total del instrumento representado con su sonido escrito debido a que es un instrumento transpositor su sonido real será una segunda menor sobre la nota escrita por lo tanto su rango total será de si bemol 4 como el sonido más grave a si bemol 5 como el sonido más agudo es importante tener en cuenta que los rangos empleados en estos vídeos no son absolutos ya que dichos rangos quedarán en función de la técnica y experiencia de cada ejecutante a continuación se podrá escuchar el sonido de la cornamusa de las tierras altas y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.